¡Gracias! Se nota que vieron nuestros partidos, sabían un poco cómo complicarnos, pero no salieron las cosas, empezamos ganando 2-0, entonces se nos dio un poco más de tranquilidad. Ellos nos presionaron harto, pero si bien nosotros en los físicos estamos bastante bien, entonces pudimos aguantar muy bien el partido. Nos complicaron un par de veces, pero gracias a Dios pudimos resolverlo y guiarnos el tiempo. Tres puntos de oro para Santiago Morri que siguen en el Ligerato. ¿Cómo han visto esta campaña momentáneamente? Bien, han sido todos los partidos en una final, nos estamos preparando para eso, tenemos un objetivo más grande aún, entonces para nosotros todos los partidos en una final, nos trabajamos así, los equipos también nos vienen a ganar, quieren todos ganarnos, entonces es difícil, tenemos que mantenernos, seguir haciendo todos los partidos mucho mejor, pero hasta el momento nos ha salido todo bien, nos hemos llevado a los tres puntos y esperamos que termine así la primera parte. ¿Cuáles son tus sueños que tienes con Santiago Morri también con el fútbol femenino? ¿Llegar al extranjero o a una selección chilena? La verdad no, en este momento el único objetivo es Santiago Morri, terminar campeón este año y ganar la cual ya está ahora, son los únicos objetivos que tenemos en mente, al menos yo personal también, en el tema de la selección, les mando un abrazo a todas las de la selección, que lo hagan, sé que lo están haciendo bastante bien, pero al menos yo, mis objetivos son con Santiago Morri este año. Como alerta ahora que se va a jugar en Ecuador, ¿qué te pareció aquello? Bien, si la altura igual complica, creo que nos tenemos que manejar, entrenar para eso, no es fácil jugar en altura, pero creo que estamos haciendo las cosas bien, se ha reflejado, entonces nada, tranquilo y paso a paso. Para ir finalizando, ¿algunos mensajes, algo que quieras dejarles a tus amigos, a tus compañeros y a la gente? A mi familia primero, a la gente de Santiago Morri, a los que hacen todo este trabajo, a los profes, a los entrenadores, a la gente que nos apoya y a nosotras en equipo, que sigamos, que sigamos, que tenemos los objetivos claros y tenemos que esperar. Muchas gracias a todos y todo el éxito del mundo para ti y a todos Santiago Morri. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y un saludo. De nada. Chao. Chao.